Bien, estamos... No, es un video así en oposo. ¡Ah! ¡Pensaba que era una foto! Bien, estamos... ¡Auuuh! Estamos en... ¡Auuuh! ¡Muy tonta, muy tonta! Y yo que me dio... ¡Marigüini! ¡Ay! ¡Marigüini! ¡Marigüini! A ver, ¡cállale ya! ¡Cállale! ¿Estás grabando? Sí. A ver, como estaba diciendo... Estamos caminando para... Mira el teléfono. Espera. Eso es un hombre y eso es un teléfono. ¡Uh! No, eso no es un hombre. ¡Eso! ¡Ah, vale! Y estamos caminando sobre todo... ¡Que haya! Estamos caminando sobre todo para el... Big Bang. Mira, no hay, mira. No, mira, no hay. Claro. No, mira. A factor de piel. ¡Que hay. Aquí también se puede bajar por aquí. ¡Profesora! ¡Vamos a todos eso! Gracias.